Hola, buenas. Vamos a intentar explicar de forma rápida y sintética esta videoconferencia un tema fascinante de la historia del arte, que es la escultura griega. Bueno, pues antes de empezar con los autores, me temo que tengo que explicar los rasgos generales. Intentaré hacerlo rápido, pero es que esto hay que explicarlo. Bueno, lo más importante de la escultura griega es la belleza ideal. Los griegos consideran que la belleza viene de la proporción matemática. Es una idea que tomaron de Pitágoras, un matemático, filósofo místico que conocemos por el teorema, que básicamente consiste en que si algo es matemáticamente proporcionado, es bello. Y si es bello por fuera, tiene que ser necesariamente bueno y verdadero. O sea que la belleza formal por fuera también implica belleza interior por dentro. Este paradigma cambiará en la Edad Media. Bueno, luego el significado religioso es menor. Es menor en cierta forma porque han llegado menos esculturas religiosas, por la iconoclastia, porque no se han conservado, por la iconoclastia cristiana musulmana posterior. Luego después, dentro de la escultura griega, es bastante evidente que el ideal de belleza es la figura humana desnuda masculina. Y eso lo vamos a ver en muchas esculturas. Luego después, se tiene que hablar del naturalismo idealizado. O sea, representa la realidad de la forma más ideal, de la forma más agraciada posible. La representan normalmente en forma de jóvenes, de chicos y chicas, jóvenes agraciados y perfectos. Luego hay pocos retratos, son pocos fiables. Luego la escultura griega, sobre todo en época clásica, es perfecta a nivel formal. Puede ser imitada, pero no mejorada, porque no hay nada que mejorar. Luego después, suele oscilar entre la representación del equilibrio, ese autodominio que los griegos llaman ezos, y también en época holonística, también intentan reflejar los sentimientos, el pazos, que es algo mucho más complicado y que es de época posterior. Entonces, suele decir, como pone aquí, que oscilan entre el ezos y el pazos, el autodominio o equilibrio sereno, o la pasión o el sentimiento. Luego después, a nivel de iconografía, tendríamos que hablar de que se representan temas mitológicos, dioses, hombres, monstruos, a veces es complicado distinguirlos. En la escultura griega, los hombres parecen dioses y los dioses parecen hombres. Por eso se habla de antropocentrismo. Aunque no es del todo cierto, porque las esculturas menos humanas han desaparecido. Y luego también, como ya he comentado, la figura humana masculina desnuda es lo más típico. Que esto es un rasgo homoerótico que muchos autores han destacado. Bueno, a partir de aquí, los materiales. Los griegos eran conocidos por ser expertos broncistas. Broncistas eran expertos en bronce, que es una técnica muy complicada. Y luego después hicieron muchísima copia en mármol en época romana. Entonces, los griegos trabajaban el mármol y el bronce de forma preferencial. Luego también esculturas en madera, piedra, oro y marfil, que se llaman crisiolefantinas. La madera, pues, se ha conservado básicamente nada. Otras piedras, bastante menos. Y oro y marfil, por supuesto, que no se ha conservado. Bueno, luego esas esculturas gregas estaban policromadas. O sea, eran pigmentos para pintarlas y que tuvieran mucho color. Luego después los han perdido. Por eso nos aparecen ahora vacías o blancas del mármol. Pero estaban policromadas. Y luego después, muchas de ellas tenían apósitos o complementos que también se han perdido. Bueno, y luego la función. ¿Para qué servían? Pues, obviamente, según las épocas. Primeramente, se usaban en los santuarios, en los témenos griegos. Por motivos religiosos, para representar a los dioses, a los héroes. Luego después de colomar el espacio público. Por ejemplo, los vencedores de los juegos. Pues, eran las panateneas, los juegos olímpicos, etc. Y luego los comitentes eran las polis o las ciudades. Y luego, en época romana, los comitentes, quienes se encargan, serán los patricios romanos y los emperadores. Cuando las esculturas gregas se pusieron de moda. Y, bueno, pues, toda Roma se cubrió de ellas. Hablamos de las etapas. Las etapas son cuatro. Por ejemplo, por lo menos en la división que yo he hecho. El periodo arcaico, siglo VII al VI a.C. Periodo clásico severo, siglo V. Periodo clásico pleno, siglo IV. Luego el periodo helenístico. Empecemos primero por el periodo arcaico. El periodo arcaico es el más antiguo. Entonces, se pueden ver algunos rasgos en la escultura que tenemos en la izquierda. Primero es la influencia de Egipto. Entonces, en Grecia tenían contacto con Egipto a través de Creta. Se pueden observar los rasgos, las esculturas. Por ejemplo, las piernas adelantadas, que está la escultura egipcia, también se encuentran en la escultura griega de esta etapa. En principio, cuanto más se acercan al siglo V, son más pequeñas. Y pequeñas hablo de tamaño humano. Cuanto más son del siglo VII, siglo VIII, son más grandes y más toscas. Luego, después, está la pierna ligeramente avanzada. Presentan frontalismo. Están hechas para ser vistas desde delante. Rígidas, hieratismo. Luego, la sonrisa tiene una especie de mueca, que se conoce como sonrisa arcaica. Que es una representación, una convención que usaban los griegos para representar el rostro. Los ojos en forma de almendra, músculos esquemáticos, aunque cuando se acerca el siglo V los van definiendo cada vez más. Y luego, los tipos normales son el courós, que es el éfebo chico, que va desnudo. Y la corea, que es la joven muchacha, probablemente la sacerdotisa, que van con manto. Chitone y matión. Aquí tenemos una obra arcaica bastante antigua, la dama de Eusera, que está en el lubre. Se puede ver el frontalismo y los rasgos orientalizantes. Pero bueno, los típicos que hay que conocer son los courós y los corea. Tenéis a la izquierda el chico desnudo y luego a la derecha, pues la chica. Aquí tenemos una chica, entonces, un primer plano de la cara. Aunque, en principio, este tipo de escultura parecen arcaicas o toscas, no son en absoluto. De hecho, los rasgos de la cara tienen un aire bastante peculiar. Luego, ahí se ve muy bien la sonrisa arcaica, los ojos almendrados. El pelo está esquematizado, obviamente. Y luego, aquí a la izquierda, esto es una reproducción, una simulación de cómo sería que estaban policromados. Y cómo serían estas esculturas en el siglo VI o cuando se crearon. Estas esculturas se encuentran, curiosamente, en el Museo de la Acrópolis, porque estaban enterradas en la Acrópolis y fueron encontradas posteriormente. No fueron encontradas por Lorelgin, que se llevó los mármoles clásicos, los metopas del Partenón, al Museo Británico. Y estas que las encontraron posteriormente están en el Museo de la Acrópolis. A su manera, son espectaculares. Son muy, muy curiosas. Entonces, se piensa que estas muchachas pudieron ser sacerdotisas a Atenea, probablemente, ya que estaban en la Acrópolis. Y, bueno, pues no se sabe muy bien quiénes eran. Y aquí tenemos el Kouros. El Kouros Anabisus es el más típico. Se pueden ver los brazos pegados al cuerpo, el frontalismo, la pierna adelantada, los músculos esquematizados, los ojos almendrados, en este caso muy, muy almendrados, y luego la sonrisa arcaica. Bueno, ahora pasamos al siglo V, que es el periodo clásico severo. Severo hay que entenderlo como serio. Serio porque pierden la sonrisa arcaica, pierden la sonrisa, y los rostros son bastante serios e inexpresivos. Bueno, aquí se habla de las características, naturalismo idealizado, equilibrio y armonía, el contrapuesto, que es una forma típica de esta época, en la cual el peso del cuerpo se pone en una pierna, la cabeza se la ve hacia un lado, así se crea una especie de movimiento contenido, un dinamismo que antes no existía. Los brazos se separan del cuerpo, por supuesto estamos en el siglo V, no hay como una barrera fija, así que todavía tienen rasgos arcaicos. Y las esculturas en piedra y en bronce. Bueno, vamos a empezar con el bronce. Normalmente, bronces han quedado ninguno, pero aquí os presento los bronces guerreros de Riace, que están en un museo de Italia, del sur de Italia, que son absolutamente espectaculares. Entonces, estas esculturas de bronce, que son mucho más difíciles de trabajar que el mármol, son rarísimas, pero tienen el problema de que el bronce era muy caro, así que ante cualquier oportunidad, cuando dejaban de ser útiles o consideraban que ya no eran apropiadas, pues los fundían para hacer armas o para venderlos simplemente. Estas obras se han conservado porque fueron encontradas en un naufragio en el Mediterráneo, con lo cual pudieron rescatarlas y restaurarlas. Entonces, se ven dos guerreros. Aquí en la mano se puede ver cómo probablemente llevarían una lanza, en la otra mano llevarían un escudo, y son guerreros desnudos o probablemente dioses, dios de la guerra, quién sabe. Entonces, se ve aquí precisamente la técnica. Ya son esculturas de bulto redondo, se ven los apósitos en los ojos y en la dentadura, y luego después, como ya he indicado, es una técnica del bronce muchísimo más difícil y compleja. Estas eran las obras por las cuales los griegos eran conocidísimos y apreciados. Y aquí, con la visión de espalda, se aprecia que es una escultura absolutamente de bulto redondo. Bueno, los autores de estos bronces de Riace, pues no, básicamente son anónimos, no se conocen. Pero nos da una muestra del cambio que tiene lugar en el siglo V, y que marca la diferencia entre el periodo arcaico y el periodo clásico. Hablamos de los autores más conocidos. Bueno, antes de empezar, disculpad que me he ido. Estas son esculturas que están en la almacén del Louvre. Veis que hay centenares, decenas de esculturas que no se representan. Yo cuando la vi, me indigné. ¿Y por qué no se representan en el Louvre? Porque hay centenares, decenas de copias de talleres griegos que hacían copias romanas de esculturas griegas para los romanos. Entonces, normalmente las obras que vamos a mostrar a partir de ahora son copias romanas, hechas en época romana, de originales griegos. Esto es porque los griegos crean las obras, pero luego los romanos las copias griegas las difundirán. Por eso las conocemos. Como se puede ver, hay muchísimas. Y la calidad varía mucho. Entonces, vamos con los autores del siglo V. Estos autores se conocen porque eran muy conocidos entre los romanos. Se hicieron populares, sus esculturas eran muy apreciadas y los autores que vamos a ver eran conocidos en su momento. El más conocido, sin duda, es Fidias, el autor del famoso Zeus de Olimpia, que era una de las maravillas del mundo antiguo y que es famoso por haber trabajado, haber sido el maestro de obras de la Acrópolis. Entonces, era amigo de Pericles, coordinaba los relieves del Partenón, trabajaba el mando de un equipo. En sus obras, a mí la que más me gusta es esta, la Atenía Pensativa, que se le refleja al principio eso de que los dioses parecen humanos y los humanos parecen dioses. Fidias también se caracteriza por usar la técnica que se llama de paños mojados, donde las formas de la ropa marcan las formas corporales, normalmente los senos. Es una cosa muy típica de Fidias que luego se le ha imitado. Luego, aquí tenemos otra obra de Fidias típica, que es las metopas del Partenón, que como os he comentado, estaban en la Acrópolis, estaban en el Partenón, estaban por el suelo, y luego un lord inglés, Lord Elgin, las compró a precio barato, no estoy muy seguro del tema, y las llevó al Museo Británico, donde hoy en día están, y en Grecia las quieren recuperar, y ahí están. Entonces, en las metopas del Partenón se puede ver un poco el estilo de Fidias. Son bastante grandes, 1,35 metros de altura por uno de ancho, así que son los bastante grandes, pues en altos relieves, y con los diversos grandes temas de la escultura griega. Entonces, aquí está una representación de la Centauromaquia, que son los lapitas, los centauros, que son los salvajes del norte, contra los griegos. Entonces, bueno, es una obra con la musculatura muy potente, y que, bueno, a lo mejor no tiene la calidad de las esculturas que están de bulto redondo, pero es que esta está hecha para estar en el Partenón, formada parte del relieve, del conjunto de la obra. Bueno, otra obra, bueno, otra obra de Fidias conocida es el Friso de las Panateneas, ¿vale?, que se conserva, pues, también en el Museo Británico, que fueron llevadas por Lord Elgin allí, y, bueno, pues son la representación de la procesión de las Panateneas, que era la gran celebración de Atenas. Bueno, y aquí tenemos las obras de Fidias que no se conocen, que es el Zeus de Limpia, esta es una representación, la tenía Promacos o Promachos, o no sé cómo se pronuncia en griego, que es una Atena victoriosa de bronce que está en mitad de la Acrópolis, y luego la Atena a Partenós, que es una escultura de Criso Elefantina que estaba dentro del Partenón, que se utilizaba en una especie como banco, porque estaba hecha de oro y marfil, y cuando la ciudad de Tena necesitaba oro, pues se lo quitaba y lo utilizaba, y cuando tenía oro, pues se lo ponía. Bueno, otro autor es Mirón. Mirón se caracteriza por haber incorporado el movimiento ya de forma evidente. Entonces, su famosa obra, que es el Discóbulo, pues es un poco la representación de cómo el movimiento se está incorporando a la escultura griega. Bueno, siempre preguntan si es un lanzador de disco, y sí que lo es, pero no es una postura real. Han intentado imitarla muchas veces, pero no es una postura típica. Pero bueno, en cualquier caso, el movimiento se muestra de forma clara, se muestra dos dos uveas que se entrecruzan, están las formas del cuerpo mucho más definidas, pero por ejemplo, la cara sigue mostrando rasgos arcaicos. Por ejemplo, el pelo está muy poco definido, es muy esquemático, y por supuesto, tiene el rostro severo, como corresponde a la época. Bueno, aquí os pongo alguna obra más del Discóbulo, es muy conocida. Vale, os repito que esto fue hecho por esclavos en época romana para maestros o patricios romanos. Bueno, sigo, y luego, bueno, Ateneas y Marsías, otra obra de Mirón, Ateneas, la diosa de la sabiduría, que está poniendo, está parando los pies al fauno Marsías, que representa la barbarie. Bueno, y luego después el último, que es Policleto, que es rival de Fidia, es más joven, y crea el concepto de canon, que define las proporciones correctas del cuerpo humano, que es 1-7. Tiene dos obras, el Doríforo y el Diodumeno. El Doríforo, ese significa el lancero, hay muchas copias, como el resto de obras, la más conocida está en Nápoles, en el Museo Arqueológico, y entonces representa un hombre llevando la lanza. Aquí se puede ver dónde llevaría la lanza, os la tenéis que imaginar, que sería de madera, le tendría apoyada en el hombro, puede que llevar un escudo, entonces es un ser humano, un dios, a saber, que va caminando, se usa el contrapuesto, tiene el rostro severo, el pelo está esquematizado, y luego un printo para darle más fortaleza estructural a la escultura. Entonces aquí se ve el contrapuesto de forma clara, y luego también el canon, que es de un cuerpo o siete cabezas. Aquí no representa más del doríforo, en algunos lleva ojo de parra, en otros no, entonces hay muchas copias por toda Europa. Bueno, a partir de aquí, bueno, y el diadumeno, que es la otra gran obra. Aquí son obras que, donde está el Museo de Delos, otro en el Museo del Prado, un hombre atándose una cinta, aquí le dan aportaciones que separan los brazos del cuerpo de forma ya evidente. Se muestra el contrapuesto, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahora vamos a pasar al tercer periodo, el periodo clásico pleno, y voy a hablar de unos cuantos autores, Cefisodoto, Praxiteles, Lysipo y Leocares. Bueno, en este periodo, de forma general, se rechaza la rigidez, muestran más sentimiento, aunque no tanto como en el periodo helenístico, aparece la curva plasquiteliana, más atención al sentimiento y la emoción, y luego después también aparecen los retratos. Bueno, el primer autor es Cefisodoto, que tiene una obra que me gusta mucho, que es Irene y Pluto. Irene es la diosa de la paz y Pluto, pues es el dios de la riqueza. Ahí viene la palabra plutócrata, entonces aquí aparece pues madre e hijo que se miran. La idea griega y la idea romana es que la paz trae la riqueza, una idea muy clásica. Se pueden ver aquí rasgos de fidias, como son los paños mojados, y luego es una representación que tendrá mucho éxito porque recuerda mucho la Virgen María con el niño Jesús de la Edad Media. Bueno, vamos a Praxiteles, que es el autor más conocido. Su obra que está a la izquierda es Hermes y Dionisios, donde aparecen los rasgos de este autor, que es uno de los grandes de la época de la escultura griega. Bueno, entonces la delática son de culto redondo completa, suele meter ropajes, que es una muestra de virtuosismo escultórico, porque los ropajes son mucho más complicados de esculpir que los cuerpos humanos, los músculos están mucho más definidos y presenta cierto sentimiento. Aquí, bueno, uno me preguntará, pues, claro, tampoco tiene mucho sentimiento. No, es verdad, la cara es bastante severa todavía, pero el cruce de miradas entre Dionisios y Hermes es algo, el truco que utiliza para mostrar cierta emoción, ciertos pasos que antes no existían. Entonces, esta es la escultura más conocida de Praxiteles. Se ve clarísimamente la curva praxiteliana, bueno, un cierto contrapuesto, el cruce de miradas, los músculos están muy definidos, aquí el pelo se ve que están mucho menos esquematizados, están mucho más trabajados y luego después el rostro sigue estando severo. Aquí, la parte que le falla es la parte del dios, Dionisios, que es el único dios del panteón griego que tiene infancia, que lo representan como un hombre pequeño. En todo el mundo, bueno, los niños no son hombres pequeños, pero bueno, entonces la idea es una de las más conocidas, aparte fue encontrada en la zona de Olimpia, Pausanias la cita en su obra de viajes, entonces se piensa que está incluso, puede ser de Praxiteles original. Bueno, aquí tenemos otra visión, es una obra muy, muy bella. Y luego, la otra gran obra de Praxiteles que tiene un éxito increíble es la Afrodita de Cnido, que la Afrodita de Cnido, el tema es la diosa del amor, Venus, Afrodita, saliendo del baño y sorprendida por alguien, entonces se tapa el sexo y se va a tapar. Entonces, es un tema que tuvo mucho éxito, parece ser que, bueno, parece ser, esto es una leyenda que la basó Praxiteles, una conocida suya coetánea que se llama Friné, que luego se convirtió en un mito romántico que demuestra su inocencia desnudándose, luego este mito de Afrodita de Cnido pues lo será pues Botticelli en el renacimiento, es el ideal de la belleza. Entonces aquí se ven los rasgos de Praxiteles, la cadena, la curva praxiteliana, cierto contrapusto, el uso de los ropajes y luego después los rasgos femeninos, que mira hacia un lado, etcétera. Aquí os muestro una imagen de la villa de Adiano-Tívoli porque este es el típico sitio donde solían estar esas esculturas de Afrodita, o de Venus Pudorosa. Eran en villas romanas o bien en los jardines o bien en pequeños templetes o zolos circulares donde estaba la escultura de la diosa en el medio. Hay un montón de versiones, en Cuclillas, en el Museo Británico me acuerdo ahora, pero siempre es el mismo. La diosa sorprendida se tapa el sexo y se cubre con un ropaje rápidamente. Aquí hay otra versión, el Vaticano, aquí en caderas son un poquito más anchas, pero bueno, el perfil es siempre el mismo. Y luego otra escultura de Praxiteles es el Apolo Sauróctono que es el que marca todas las tendencias que tendrán mucha más fuerza en el periodo helenístico. Aquí está el dios Apolo, dios de la belleza, la adivinación del sol que observa un saurio, un lagarto. Entonces, es un tema cotidiano. Aquí es muy curioso porque el dios Apolo, que es el dios de la belleza, la representada de forma andrógina, sabemos que es Apolo por el sexo, que es un chico, pero si no tuviéramos el sexo tendríamos nuestras fugas, que está básicamente entretenido mirando un saurio. Entonces, el tema de la anécdota, del tema cotidiano o curioso, pues va a tomar mucho más fuerza en el periodo helenístico y con Praxitelas pues es una obra que se acerca. Bueno, ahora entramos en el tercer autor que es Lysipo. Lysipo es un autor que es muy longevo, vive muchísimo y forma parte del equipo de Alejandro Magno, que como sabéis conquista el mundo conocido, Alejandro Magno el rey, tenía ese equipo, Aristóteles el filósofo, a Peles el pintor, que no se queda en ninguna obra y luego Lysipo. Lysipo era el escultor de Alejandro Magno y de hecho tiene su único retrato. Entonces, la hace obras mucho más estilizada, sigue el canon 1.8 en vez de 1.7 como hacía Policleto y luego suena más conocida es el apoxiómenos, que bueno, ahí está, es un atleta que se está limpiando, lo marco aquí, un atleta que había practicado la lucha libre griega, el pancreasio, creo que se llama, se está limpiando la basura, la arena, la sangre que pueda tener en los brazos, porque esto se combatía en la arena con una especie de cepillo o estrigilo que no se conserva. Entonces, una de las claves de esta escultura es la estilización, que son más alargadas y luego además que se conquiste la tercera dimensión, porque ya los brazos están separados, no hacia los lados sino hacia adelante, con lo cual es una escultura que tiene tres dimensiones, es más estilizada. Bueno, aquí tenemos otras versiones, en el Vaticano cuando no era pudoroso mostrarlo con el sexo al aire, luego le quitan la hoja de parra, es una escultura bastante potente, bastante curiosa, pero sigue siendo con rostro severo. Luego, después del Isipo también se piensa que son las esculturas representaciones de Sócrates, que aparece una especie de fauno, que son una especie de borrachín, bueno, representan siempre de esta forma. Ya se está pasando un poco ahora del naturalismo idealista al naturalismo realista, poco a poco. Y luego tenemos la escultura de Alejandro Magno, que tuvo mucho éxito, sobre todo el flequillo, espero haberlo dicho bien, y luego después toda la gente en el mundo romano que se quería parecer a Alejandro Magno pues se peinaba de la misma forma. Alejandro muere muy joven, entonces es la figura del héroe legendario que conquista el mundo. Luego después una obra de Isipo, aunque realmente es una copia romana bastante original, es Hércules descansando. Se ve que Alejandro en la época de sus conquistas agotó a mucha gente y una de las cosas que agotó fue Isipo, entonces se piensa esta obra, además que ya cambia el perfil, se muestra al dios Hércules descansando, cansado, viejo, más feo, puede ser una crítica a las conquistas de Alejandro que estaba el cansancio con la época, pero bueno, es una representación de Hércules absolutamente brillante que está descansando, empezando a presentar el pie adelantado, la musculatura marcadísima, aquí por la parte de detrás están las manzanas del jardín de las espérides, luego está el garrote que se llama Hércules, la piel de león y luego es muy curioso porque es un Hércules muy cansado, feo, cansado, no responde al naturalismo idealista porque está cambiando el patrón del paradigma en esta época. Esta escultura, si no me equivoco, estaba en las termas de Caracala y luego acabó en Nápoles, en el Museo Arqueológico de Nápoles. Bueno, ahora pasa, y luego después el último autor de esta época es Leo Káres que tiene Apolo y Diana, que está en el Museo Vaticano. Apolo, aquí lo tenemos, era usado por Bernini para hacerle Apolo y Dafne, es el dios arquero y bueno, tiene una técnica preciosa y fue durante la época neoclásica esta obra de Leo Káres, esta obra de Apolo, fue considerada como la obra más bella del mundo. Hoy en día ya no tanto, tiene menos fama, pero bueno, la cito por eso. Ahora pasaremos al periodo final, el periodo helenístico donde, como aquí os he puesto el mapa, Alejandro Magno, el rey de Macedonia, que conquista Grecia, luego conquista a todo el mundo conocido y llega hasta la India. Entonces, durante esta etapa la civilización griega se puso de moda y los reinos griegos, los reinos en todo el mundo conocido tenían eites griegas. En Egipto gobernaba una dinastía griega, en Siria, en Bérgamo, en Macedonia, entonces, lo griego se pone de moda. Entonces, esta etapa se conoce como arte helenístico o helenismo. Se rompe la serenidad y el equilibrio clásico, se usa el pazo, la tensión, el dramatismo, se representa el movimiento de forma completa, los temas son más anecdóticos, fijaos que ya aparecían antes pero ahora se convierten en más normales, ahora son más típicos también los grupos escultóricos, luego hay más centros artísticos, no solamente se producen en Atenas, sino en Rodas, Pérgamo, Alejandría y Atenas, y luego después es en esta época donde los romanos se van a hacer poderosos, conquistarán Grecia, se pondrán de moda las esculturas griegas y empezarán a hacer las copias de las que ya os he hablado. Bueno, aquí os pongo el mapa de los reinos en la época helenística. Bueno, los voy a marcar porque es interesante, aquí tenemos un centro, Atenas, asesinación de esculturas, luego Alejandría, donde gobiernan los Ptolomeos, es un centro de arte griego, y en este sitio, en Alejandría, obviamente mezclan el arte griego o el arte egipcio. Luego tenemos Rodas, que si no me equivoco está por aquí, a lo mejor me voy de isla, y luego después Pérgamo. Pérgamo es un reino al lado de Roma, que está unos cuantos años y está durante un par de siglos bastante activo. Luego después se la han comprado y adquirido por Roma. Y estos son los centros artísticos del periodo que comienzan a hacer esculturas. Bueno, entonces os comento las más representativas. Bueno, antes de empezar, una cosa que es muy curiosa, porque el arte griego llega hasta la India. Aquí tenemos un arte que se llama Gandhara, donde es un arte hecho en la India, donde se representan, es un arte budista, aparecen los patrones budistas como los mudras o las orejas grandes, etcétera, etcétera. Pero lo que es curioso es que las túnicas están hechas a la griega. Entonces, la influencia griega llega hasta lugares tan lejanos como la India. Es un ejemplo para mostraros que el arte griego se pone de moda y con razón. Bueno, hablamos de las más conocidas. La más conocida de arte helenístico es el grupo del lago conde. Espero que con las hojas esté bien impuesta porque siempre me equivoco. Entonces, esta obra del lago conde fue encontrada durante el Renacimiento. Estaba Miguel Ángel a la hora de encontrarla. Aquí se puede ver que la escultura estaba rota. Y es una de las obras más conocidas desde la historia del arte y cuenta la historia del lago conde, un sacerdote de Troya, el cual fue castigado por los dioses con Exposidón, los cuales enviaron a una serpiente para matar a sus hijos. Creo a la memoria que el lago conde iba a avisar a los troyanos del truco que iban a usar los griegos. Entonces, aquí aparece el lago conde intentando defender a sus hijos y pereciéndole a intentos. Están sus hijos, el lago conde y las serpientes. Entonces, se puede interpretar como un mito de la guerra de Troya, de la Iliupersis, un gran tema griego. También se puede interpretar como el hombre contra los dioses. Luego, Freud también lo interpretó de forma psicoanalítica. Y luego, básicamente, es una obra que genera un grupo escultórico, una tensión absolutamente brutal. Entonces, se puede ver el cruce de las miradas, de ellos con su padre. Ahí se lo pinto bien. El triángulo. Luego, después, la curva de la serpiente, el tema del sentimiento, el pazos, el temor de la cara del niño que va a morir. Quizás aquí los niños también están representados como humanos pequeños. Sigue el patrón que hemos visto con Praxiteles, pero aún así están mucho más conseguidos. Luego, después, hay una muestra de erudicción en los ropajes y luego, después, lo que más destaca en esta obra es el tema del rostro. Una de las teorías sobre esta obra es que está basada en otra gran obra helenística que es el altar de Zeus de Pérgamo. En el altar de Zeus de Pérgamo los dioses combaten contra los gigantes. Entonces, se piensa que está basada en este rostro que es un gigante atrapado por la diosa Atenea y por la diosa Tierra que está a punto de perecer. Aquí también está atacado por serpientes que una de las serpientes son una de las servidores también de Atenea entonces se piensa que es una obra de la escuela de Pérgamo por eso. Bueno, en cualquier caso además de los debates que hay muchos el rostro de la Oconte es absolutamente brutal aquí el pelo se ve mucho más trabajado tiene volumen se ve un trabajo atrépano también se puede observar como el brazo se encontró por separado Miguel Ángel adivinó la tensión que estaba flexionado y esta obra influenciará mucho en Miguel Ángel sus esclavos moribundos para la tumba de Julio II pues están basados en la obra de la Oconte que influencia a Miguel Ángel porque además iba mucho con su estilo y luego aquí está una imagen del rostro donde se marcan las venas absolutamente brutal y aquí sería el ejemplo de la pasión el patetismo que eso que los griegos denominaban como pazos obviamente es una de las grandes obras de la historia del arte que está en el Museo Vaticano y que es un grupo escultórico absolutamente espectacular bueno otras obras del periodo helenístico pues es la victoria de Samotracia la diosa de la victoria se llama Niké una diosa importantísima para los griegos entonces aquí se representa se representa siempre con alas porque la victoria es siempre muy irudiza y tiende a volar y a irse al bando contrario y aquí es una representación de la Niké de Samotracia que estaba elevada sobre un podio aquí se puede ver la técnica de las alas la técnica de paños mojados que recuerda la de Ifidias y bueno pues está en el Museo del Louvre en París es una obra de una calidad absolutamente espectacular creo que las alas están restauradas ¿vale? porque es muy complicado que se conserven pero bueno la obra es absolutamente increíble otra de las obras también de la época es la Venus de Milo que fue encontrada en una isla griega fue comprada a precio de saldo por un creo que es un embajador o un diplomático francés y acabó en el Museo del Louvre entonces si normalmente el arte helenístico se piensa que muestra alpazos en la pasión en el caso de la Venus de Milo es una excepción porque muestra pues el equilibrio sereno que los griegos denominaban ezos que es más típico del siglo V y siglo IV bueno se dice que es Venus afrodita pero bueno faltan los atributos que son un espejo y una manzana que no se tiene muy claro quién es pero bueno es una imagen de una mujer ideal bastante estática no tiene una pierna adelantada y luego también se ha considerado como el ideal de belleza agria bueno otra de las obras que está en el Museo de los Conservadores en Roma son los galos heridos entonces qué momento más dramático que un derrotado que se va a suicidar entonces el reino de Pérgamo se enfrentó con galos en un momento de su historia galos que vivían en Turquía no son galos de Asterix y Obelis esos galos fueron derrotados y fueron representados en múltiples esculturas entonces no se ve muy bien pero aquí se puede ver la espada están a punto de morir se sabe que son galos porque llevan bigote recordad que los griegos afeitan y porque llevan aquí la torca que es típico de los guerreros galos aquí se ve la herida en los últimos instantes antes de morir entonces es el símbolo el sentimiento que los griegos la pasión denominaban como pazos aquí se puede ver el pelo también muy trabajado atrépano en volumen etcétera y luego los bigotes como corresponden a los galos hay más obras otra muestra del suicidio el galoludubisi entonces es una de las victorias sobre los galos que tuvo el reino de Pérgamo luego esta obra no aparece normalmente en los manuales pero a mí me parece absolutamente fascinante que es el fauno barberini estaba en Italia luego fue llevado a Múnich y se encuentra en la eclipsoteca de Múnich que es un fauno se puede saber por la colita que se le ve por aquí es una cola un poco pronunciada que está borracho descansando embriagado pues herido es una técnica absolutamente espectacular y es lo que os comentaba que el arte griego helenístico puede ser imitado pero no mejorado porque la técnica es básicamente perfecta bueno luego después alguna obra extra para comentar y acabar ya por ejemplo el niño el espinario quitándose una espina es el tema la anécdota y luego otras obras que son también conocidas el niño de la boca que está estrangulando una boca también una anécdota y luego lo que llaman la vieja borracha ¿vale? que está en el museo capitolino entonces se ha pensado que esta obra en alguna ocasión era una mofa a la mujer mayor etcétera etcétera pero también se ha hablado que muestra las cualidades curativas del vino puede ser parte de un rito dinisíaco etcétera etcétera bueno el vídeo es largo lo sé pero espero haber resumido de forma rápida y sintética la escultura griega espero que os gusta y nos vemos ¡Gracias!